Estamos en Cosquín, allí lanzaron de la mano del municipio, de la Universidad Católica de Córdoba y de la Defensoría del Pueblo de Córdoba una nueva diplomatura de energías renovables. Sí, felizmente a través de un acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de Mario de Alcara, y la Universidad Católica de Córdoba, arranca con esta Defensoría sobre Energías Renovables, que ahora nos van a contar bien la gente de la universidad sobre todo su propósito. Y bueno, la verdad que para nosotros es un orgullo el poder incorporar esto a todo el bagaje de conocimiento que ya le venimos brindando a la gente a través del programa presente. Y a la Universidad Popular también, ¿no? Por eso, dentro del programa presente está la Universidad Popular, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, cursos propios que tenemos de oficios de todo tipo, arrancando de peluquería, cursos de costura, cursos de albañilería, cursos de cocina, cocina criolla, servicios de salón, en fin. Y ahora tenemos con la Universidad Popular los cursos de construcción en seco que arrancó la segunda etapa. Todo lo que es recreación, deporte, ajedrez social, una serie de cosas, me voy a olvidar seguro de algunos. Y la verdad que esto, bueno, viene a incorporarse a esta grilla que es ni más ni menos que, digamos, la base de sustentabilidad de una sociedad que es la educación. Y lo que arranca hoy es importante porque además los alumnos, por lo menos en la experiencia de lo que hemos visto en otras diplomaturas, terminan y hacen cuestiones en lo práctico, no en lo teórico. No, no, la verdad que se trata justamente de llevar cursos que tengan una salida práctica y que realmente se puedan aplicar y que sirvan de herramientas para la vida real, digamos, la vida de todo lo cotidiano. Bueno, así que en esto, qué sé yo, el curso de electricidad quedamos en conjunto con la escuela de trabajo, ya ha generado gente que, ya el trabajo para gente, el de construcción en seco también, el del peluquería también, en fin, cada uno de estos cursos tiene su correlato, ¿no? Y, bueno, con lo que arrancamos fue con servicios de salón que es mozos y cocineros. Y, bueno, salió con una salida laboral inmediata por el Fogón Criollo y todo lo que se generó a través de este trípico cultura, turismo y desarrollo social que venimos desarrollando desde el principio. Así que, felices de poder contar con nuevas capacitaciones en nuestra ciudad. Bueno, en un ratito inauguran una obra. Sí, en un rato vamos a estar inaugurando algo, la verdad que para nosotros va a ser emblemático, porque es un edificio que tiene alrededor de 100 años, de la escuela Huanquero, de cerámica, que, bueno, la mitad de ese edificio, digamos, va a pasar a ser desarrollo social sin que deje de funcionar la escuela. Desarrollo social nunca había tenido lugar propio, digamos, y va a ser la primera vez que va a contar con oficinas propias para las distintas temáticas y problemáticas que se desarrollan allí. Así que, bueno, para nosotros un orgullo y además, bueno, un edificio que, la verdad, si hacíamos uno nuevo salía más barato. Pero se quería respetar, bueno, la fachada y la historia que tenía. Y por otro lado, bueno, hay un arraigo muy fuerte de ese edificio en la ciudad, así que el reconstruirlo ha sido también una tarea más allá de lo que se le paga a la gente para que lo haga, una tarea que hubo muchos voluntarios, gente que dejó un montón de tiempo para esto, así que tiene un valor muy especial. Y bueno, ya va a quedar en la comunidad como otro más de los edificios que hemos recuperado, que hemos recuperado varios, y estamos en la recuperación de otros. Recién veníamos hacia aquí, en la zona de la costanera, ya veíamos movimientos de maquinaria de la provincia. Sí, felizmente, con este acuerdo que hicimos con el gobernador Esquiaretti, tiempo atrás, está cumpliendo el compromiso y la verdad que agradecemos mucho esto, que era la construcción de los accesos sobre el puente del barrio San José Obrero, que comunica San José Obrero con el centro, y va a tener un nuevo acceso a la ciudad. Este puente había quedado sin terminar hacía varios años, y bueno, la verdad que hemos pedido una visita que estuvo aquí el Ministro de Gobierno, Carlos Macei, le pedimos por esta cuestión, al tiempo estábamos firmando el convenio con el gobernador, y bueno, hoy felizmente comenzaron las obras esta semana, así que estábamos muy felices, porque va a ser algo importantísimo para esta gente que queda prácticamente aislada en época de crecidas. Importante que pese a la cuestión económica se mantenga la obra pública, ¿no? Sí, estamos en una situación, la verdad que muy difícil, muy difícil a nivel nacional, las variables macroeconómicas nos pegan a todos, pero bueno, el poder sostener algunas obritas, que para nosotros son obritas, para nosotros son obrones, ¿no? Y bueno, pero para lo mejor son obras pequeñas, parecen menores, pero esto era un simple acceso a un puente, que bueno, que en el presupuesto están como en 20 millones de pesos, que para nosotros es un montón de plata, que lo puede hacer la provincia y lo financia totalmente la provincia, así que eso también nos da el respaldo que necesitamos para poder seguir creciendo como ciudad. En verdad ha tenido mucho éxito todos estos cursos, y habíamos empezado con uno, seguimos con dos, y ahora tenemos cuatro cursos de primer nivel. ¿Cuáles serían los que están en desarrollo? Estamos en Río Primero, que hoy ya es la tercera o cuarta clase, en Santa María de Punillas, hoy estamos haciendo la presentación acá en Cosquín, y el 15 comenzamos ya uno en San Antonio de Redondo. Claro, está muy bien. Ahora, Punilla parece un lugar fundamental para esta cuestión de curso. Sí, un poco la geografía ayuda, y en algunas localidades que todavía no tienen todos los servicios, ejemplo, la parte de gas, y lo que es energías renovables, lo que es fotovoltaica y eólica, se ve que hay un interés en hacer pequeños emprendimientos. Esta cuestión que charlamos siempre, no se van solo con la teoría, sino también generalmente en lo práctico, rápidamente pueden aplicarlo. Sí, está dividido en dos partes, en lo que nosotros vemos toda la teoría de energías fotovoltaicas y energía eólica, y avanzamos sobre la parte práctica, si bien recién en un segundo curso ellos pueden hacer una instalación completa, pero en este curso ya saben, con los conocimientos, para poder empezar a hacer una pequeña instalación. Me imagino que además la idea de todo esto, no solo por la cuestión del conocimiento, sino de que la universidad salga a la calle, ¿no? No solo esperar a que el alumno vaya a los edificios. Sí, es un poco la política que ya hace varios años, con el rector que tuvimos hasta hace tres, cuatro años, y el rector actual, de que la universidad debe prestar un servicio a la comunidad y formar gente, formar gente con salida laboral, y no solo profesionales de grado, sino también profesionales de pregrado. Inevitable preguntarte cómo está viviendo la universidad, todos estos conflictos que se están viviendo con universidades tomadas en todo el país. Sí, nosotros en la Universidad Católica no tenemos por ahora estos conflictos, pero sí, yo creo que es algo que vamos hacia atrás en lo que es la educación. ¿Sentís eso? Sí, sí. Siento eso, que es un problema muy serio, porque si nosotros como país queremos crecer, el primer punto o uno de los puntos más importantes en trabajar es en la educación. Hay una cuestión que desde economía se ve como un gasto y no como una inversión, ¿no? Bueno, eso ocurre muchas veces en lugares esenciales que a veces pensamos con gastos y realmente es una inversión que tenemos que hacer, y muchas veces los resultados no se ven rápidamente, sino ven a mediano y a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!